Música Pues bien, vamos a ir al Iperal, que es un supermercado italiano para ver cómo están los precios ahí. ¿No? Acá en esta zona de, ¿cómo? Sí, allá el melón está 99 céntimos, el plátano es 2,70 euros, y así las manzanas 89, allá 99 las rojas, las legumbres a un euro y pico, acá el melón, este es el, no es melón, es la sandilla, vamos a ver cuánto está. Ah, esto depende, a un euro 44 el kilo, ¿no? Y acá todas, todas, toda clase de, de verduras, a 99, casi. Esto es lo que me gusta, el chef de pana, pero, pero el de salmón, ¿no? Están a un euro 99, son cremas toditas para las pastas, para los fideos, acá también panes de cocina, acá están las leches, a 0.55, un euro 95, me parece un precio razonable, a comparación de los precios que están en Suiza, por ejemplo, estos de acá, el pudino, caramelo, un euro 49, vamos a seguir viendo precios. Tenemos las pastas duras, esta que es linguine grande, no dice precio, en el momento, tenemos acá otro linguine, pero más grande, ¿no? Más gordo. Tenemos acá los sillos garofalo, estos son en una masa oscura, ¿no? Son productos ya integrales, vamos a decir integrales, ¿no? Y acá es todo el producto de pasta, pero estas pastas son pastas refrigeradas, porque son pastas suaves. Esta es la que compré la otra vez, Capillatelli a 3.99. Ahí está la, acá es este, este es un euro 45, los ñoquis tradicionales son todos hechos a mano, tenemos acá los tres colores, ¿no? A un euro 39, tenemos las orejitas a 0.79, y una serie acá de pastas wow, de todo tipo. Voy a ver cuál es la que voy a comprar, pues, para llevarme. Con respecto a los panes, el bocassini está a un euro 14, son pancitos chiquitos, y este pan y arabo está a 0.79. Realmente, ay, excusa. Uy, precios muy buenos en comparación a Alemania. Aquí va la carne, no sé, vamos a acercarnos al precio de la carne. Este es 5.90, por ejemplo, el lomo. El fileto de bovino, el kilo. Está 29.50 porque es pura carne, wow. Y por allá está en la zona de quesos, y también de, vamos a decir, de productos de salchichas, salchichones y jamones. El queso, por ejemplo, de 44,8 euros. Estos son quesos duros, ¿no? Para hacer sopa, seguro. Este es mi queso preferido. Este es el queso que tiene un hongo verde, pero realmente, uff, se saca eso y es muy rico. Se parece al queso serrano peruano, 5.77 euros. Y una suera, casi toda clase de quesos. Wow, tendríamos que ir a ver más acá. Yo oferco otros tipos de pasta, pasta dura, capatelli, a 2.95, o paglio fino al huevo, a 0.49, fetuche al huevo. Y toda una serie de, wow, de pastas. Pero barato en comparación a Alemania y Suiza. Toda clase de aceite de oliva. Aceite de oliva de 2.89, extra, extra verbiere, dice acá. Acá hay de 4.45. Este es olivo extra virgen, está a 6.29 euros, ¿no? Todo tipo, ¿no? Del aceite de oliva. Aquí todo tipo de, vamos a decir, todo tipo de sucos, ¿no? Lo que le llaman salsas, polsapetsi, por ejemplo, 85, es una salsa de tomate puro, ¿no? Acá es al ponodoro, 0.49. Arriba tenemos al pesto, a 2.45, acá está en rebaja el suco este, es con carne, ¿no? Los hay también con queso ricota, que es un queso especial. Al ragú, al ragú clásico y al ragú especial, a 2.85, sí está un poquito caro este, ¿no? Y bueno, acá estamos, estoy viendo todos los precios de estos. Tenemos acá a 1.95, que es con basílicum, tomate y basílicum, que es la albahaca. Guau, qué tal cantidad. Pero algunas salsas las encuentro más caras que en Alemania. No sé por qué. Hay también en sachet, allá arriba, ¿no? Acá hay, por ejemplo, con tomates con todo su cuerpo y fritos. Con respecto a los vinos, tenemos, por ejemplo, el picholio clásico, muy bueno. Bueno, está, sí, a 4.45, ¿no? Acá hay una serie, voy a ver. Es justo. Voy a ponerme más acá. Bueno, estos son tragos, sí, todo lo que es tragos. Acá tenemos el vino picholio, el clásico, a 4.45. Por acá hay otro vino que ya me llamó la atención. Bueno, vinos hay en toda Europa, traen también de Italia. Este de acá, de 11.30, es un Chanté Sensi. ¿No? Este, por ejemplo, Moderna, el Ambrusio Seco, está a 5.35, por decir. Pero los hay de ofertas también, como Bavesa Despi, están de oferta. Bueno, hago una pausa para comerme este rico helado italiano.